Hola 3, hoy les vengo a hablar sobre el Launchpad de Binance en este caso nos encontramos en el intercambio de Binance y vamos a dirigirnos a la parte de EAR EAR Launchpad y vamos a participar en una pre-venta de un token que está lanzando Binance en su Launchpad y aprovechar tener buenos resultados con ello el token se llama Open Campus el precio de la pre-venta será 1 EDU 0.05 USD por cada token el tiempo restante que comience la suscripción son de 4 días aquí podemos ver, es un protocolo Web3 de educación y es totalmente descentralizado acá podemos ver todas las pre-ventas que se han realizado en el intercambio de Binance y podemos ver los resultados que han tenido ya que son de bajo riesgo y te permite tener excelentes resultados a la hora de comprar acá estos son los últimos proyectos que han estado que es Space ID, Token Protocol, Stack entonces podemos chequear un poco de estos proyectos cómo le fue en la salida de su token para tener una vista previa qué es lo que puede pasar con Open Campus a la hora de ser listado en este caso vamos a ir a TradingView para analizar en este caso estoy en ID que es el token de Space ID y vemos el resultado que tuvo saltó un precio de pre-venta de un centavo y alcanzó y dio un beneficio 4.800 por ciento es decir, invirtieron 100 dólares estas personas que vendieron en el punto máximo pudieron generar 4.800 dólares un 5.000 por ciento porque tengo el punto acá mucho más abajo y si ustedes no pudieron vender en el punto máximo pero vendieron después de la pre-venta igual obtuvieron un 6.000 por ciento de beneficio y hasta el máximo fueron agarrando el punto más bajo fueron 14.000 por ciento hicieron con 100 dólares 14.000 dólares en ganancia vean los resultados que pueden obtener con estos lanzpans de Binance ahora vamos a buscar la otra criptomoneda de Pocket USD vemos acá vemos acá primero cómo se llama se llama la moneda OK observamos acá en el gráfico de TradingView los resultados que tuvo esta criptomoneda en su lanzamiento igual este fue su precio mínimo de lanzamiento y vean este tuvo un 4.700 por ciento en beneficio en su salida del token no todas las personas pueden vender en el máximo pero pueden ir vendiendo aun así vendan hasta este punto se está haciendo un 3.800 por ciento 100 dólares pudieron le permitió comprar Binance generaron 3.800 dólares en beneficio gracias a ello y así podemos ver todas las pre-ventas de Binance son un éxito porque es el exchange más grande de criptomonedas y es uno de los más confiables pero esto tiene un caso estos Launch Pack te permiten es comprar una cantidad pequeña no tanto es puedes tener puedes comprar una inversión mínima de 0.1 pero lo tienes que tener bloqueado desde el día 23 hasta el día 28 donde ahí nos vamos a entrar a esta pestaña nuevamente a suscribirnos y poder participar en la pre-venta esto lo que va a hacer es para participar de su voto para participar se sumará tu promedio diario de holding de BNB en varias cuentas para encontrar más información aquí aquí ustedes van ustedes ven acá y ven toda la información que le piden para ustedes participar en esta pre-venta puedes tener tu cuenta en balance te dice el mecanismo descalculado para registrar el balance diario dejo el cálculo mediante la foto cada día ahora considera el balance promedio diario de BNB incluido BNB en cuenta regular en BNB cuenta de margen BNB y etc son cosas subjetivas te dice que el promedio se calcula diario y tienes que tener tu balance en BNB desde el día 23 hasta el día 28 para poder que te calculen y tener la mayor facilidad para comprar tus tokens es decir yo voy a participar con un 5 BNB y no me van a permitir comprar los 5 BNB sino que me permiten comprar mediante el cálculo que ellos hacen hacen una división justa para todo pero si me permiten comprar de esos 5 BNB solamente 100 dólares ya estaría si el token tiene una revalorización de un por 5000X ya yo estaría ganando con esos 100 dólares 5000 dólares que podría retirar pero para participar en esto ustedes tienen que venir acá si no tienen BNB venir y comprar BNB y tenerlos holdeando desde el día 23 hasta el día 28 para obtener mayor cantidad de tokens holdeados en el launchpad y te lo calcula en diario si tienes BNB en otra wallet o otro exchange enviártelos a Binance hasta que pase el evento para poder tener ganancias mediante ello otra cosa que después que termine el evento o el launchpad el BNB tiende a tener tendencias bajistas a bajar porque todas las personas empiezan a vender su token ya que tuvieron una ganancia por el launchpad y casi todas venden igual no le afectará mucho su precio porque en este launchpad de Binance siempre están lanzando nuevos proyectos y tiende a subir el precio cada vez que comienzan uno espero que esto le sirva le haya gustado no olviden suscribir activar las campanitas y dejar un pedazo de like para seguir trayendo contenido de valor y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.